A ver, las palmas, las palmas, vamos. Hey, 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 hey. Las pelotas cuando botan, rebotan hecha una tusa. Así rebota tu hermana cuando le pica la... ¿La qué? ¿La qué? La uña. Muy hermoso. Anoche te fui a buscar, no me diste ni frijoles. Pero yo te pido a ti que me jales los cigarros. Vos papi, qué comprometedor tu canción, papá. Dice la otra. Esta noche voy por ti y te espero hasta que salgas. Si querés me das un beso y si no me das las... Gracias. Porque fíjate que yo vivo aquí en Alto, en mi casa, y aquí pasa la cachetera, y ahí en la chuta yo miro que la gente va en los buses, se iba alegre. La gente iba... Puta de señor, igual que Chetulupo, más barato, papá. Que si no la gente va auxilio. Papi, dije yo, me voy a encaramar un bus de estos, va. Llegué a la parada de bus y es un calvario. Un calvario llegar a la parada de bus, papito lindo. Fíjate que uno llega y están el montón de ayudantes. Venite conmigo, venite conmigo, anda tranquilo, mujer, gran puta, hombre. Yo me voy en el bus que yo quiera. Yo tengo capacidad de decisión, le dije. ¿Cuál querés? Me dijo la ayudante. Mira, le dije, el bus de ahí atrás, no me gusta. Le dije, llanta lisa, va a pinchar. El bus de delante, vidrio quebrado, va a entrar el agua. El bus de en medio me gusta, le dije. ¿Hay lugares? Sí, me dijo la ayudante. Me voy subiendo, papaito, todo lleno, bozo, caldo. Bueno, vos le dije al ayudante, me vacilaste. Me dijiste que habían lugares, sí, pero están ocupados. Me dijo el pizal, mirado. Ramando, no había lugar. Dije, yo aquí me quedo, atrás del chofer, un tubito, pizal. Dije, aquí me quedo, un tubito. Muy atrás, muy peligroso. Ahí voy yo en el tubito, vos. Y el chofer iba manejando, bravo el hombre, papá. Enojado, una gran panza, el timón, puti, aquí en medio de la panza. Puti, dije yo, masaje seductor, papá, pita lindo. Puti, un gran espejo, violín, silvestre. Puti, se me quedo viendo sin el retrovisor. Vos, me dijo. ¿Qué pasó? Le dije. Haceme un favor. Como no le dije qué favor querés, te me vas corriendo. Sos mula, pizal. Si te voy a pagar pasaje, me quiero encaramado. ¿Para qué, puti, me voy corriendo? Ni que fuera yo, mula. Te pago pasaje a ver quién llega primero, pizal. No, me dijo. Lo que te estoy diciendo es que te vayas corriendo para atrás. Puta, papito, pensa un poco. Le dije, estudia. Si para adelante pones el pago para atrás, me caigo. No, 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 le dije. Ah, se puso puro ashojo tu mate de la cólera. No, me dijo. Lo que te estoy diciendo es que te zampes un cacho atrás. La señora me entendió. Ay, disculpe, joven. Me dijo, ¿sabe qué es lo que pasa? Me dijo, pizque, el niño no ha comido. Pero le voy a dar su chiche y se va a dormir. Está bueno, va. Tiene su chiche, va. Mijo, tomate tu chiche. No, papá. Pasamos palín. Mijo, tomate tu chiche. Papá, escuintla. Mijo, ahí sí se enojó la señora. Yo nunca había visto que una madre tratara de esa manera a una criatura. Vos se le quedó viendo. Mijo, ¿te tomas tu chiche o se la doy al señor? Hasta el sueño se me fue la mierda. Puta, ojalá cumpla, dije yo, papá. Guatemala, estamos cansados de promesas. Mira, papá. Nada, papá. Santa Lucía. Mijo, tomate tu chiche. Se la doy al señor. Cocales. Mijo, tomate tu chiche. Se la doy. San Antonio, Suchitepec. Mijo, tomate tu chiche. Se la doy. No los voy a aburrir mucho. Chacha, retaluleu. Alar. Mijo, tomate tu chiche. Se la doy. Cuatepeque. Mijo, tomate tu chiche. Se la doy al señor. Pajapita. Pajapita. Mijo, tomate tu chiche. Se la doy. Malacatán. Mijo, tomate tu chiche. Se la doy. La gran puta señora de Sida. Señor Mazate me bajaba. Le dije, papá. Mijo, tomate tu chiche.